Hola, es un gusto saludarte, como siempre, y hoy quiero compartir algo que es de esencial importancia, y es porque los seres humanos todos, de una u otra forma, queremos vivir en bienestar, en plenitud. Si nosotros, como probablemente me lo has oído anteriormente, si nosotros decantamos el por qué estamos detrás, o por qué queremos lograr lo que queremos, es para al final del día sentirnos plenos, sentirnos tranquilos, tener paz interior, sentirnos realizados, estar bien o bienestar. Pero hay algo que se nos atraviesa en el camino, y es un gran malentendido, y un malentendido que va a la parte fundamental de nuestra existencia, y es que cuando nosotros no tenemos claridad, no estamos parados en la verdad de algo, vamos, no vamos a experimentar, no solamente su potencial, sino vamos a tender a tomar decisiones que no van en pro de nuestro bienestar, no vamos a tener la oportunidad de experimentar ese bienestar permanentemente, o continuamente mejor. ¿Y qué es lo que sucede? Es como si yo tuviese un mapa, y yo quiero llegar acá, pero ese mapa es de la locación incorrecta. No importa qué tanto esfuerzo yo haga, no importa qué tan comprometida esté, no importa qué tantas fórmulas tenga para moverme más rápido, moverme más eficientemente, si mi mapa, mi guía, es incorrecta, no voy a llegar allá. ¿Y qué es lo que podemos ver en el mundo actualmente? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas intenciones, pero en lugar de estar mejorando permanentemente a título emocional, a título de calidad de vida, no de cosas materiales, sino de calidad de vida, en lugar de estar mejorando estamos yendo en la otra dirección, más casos de estrés, estrés que genera enfermedades, más depresión, más frustración, más ansiedad, cada vez las personas sufren más emocionalmente, a pesar de tener mejores condiciones de vida, pero la calidad de vida sí ha ido decreciendo, y gran parte es por ese gran malentendido que tenemos, y para empezar a hablar de ello, tenemos que darnos cuenta que el ser humano ha malinterpretado el cómo funciona, el ser humano ha creído que lo que piensa y lo que ha aprendido y da por cierto es su verdad, es su realidad. Nosotros no nos damos cuenta que nuestro funcionamiento es que cuando nosotros pensamos algo, cuando una idea surge, cuando una idea aparece dentro de nosotros y parece real y parece verdad absoluta, no es que así lo sea, no es porque se sienta como verdad, no es porque lo estemos pensando o no es porque lo demos por cierto, eso no lo convierte en verdad, eso no lo convierte en realidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que todo lo que hemos dado por cierto son ideas, es nuestro funcionamiento en acciones, lo que estamos pensando en ese momento, en acción, se nos abre la posibilidad de ver algo más. Y esto es bien importante a nivel fundamental para nosotros como seres humanos porque nos hemos acostumbrado a definirnos y por ende a relacionarnos con nosotros mismos, a relacionarnos con el mundo, a relacionarnos con la vida, con la existencia misma, desde una serie de conceptos, de ideas, de creencias. Entonces nosotros queremos experimentar una gran calidad de vida pero dando por cierto todas las definiciones que tenemos de nosotros mismos. Nos definimos de manera limitada porque cualquier cosa que defina por naturaleza es crear una delimitación permanente. Pero así hemos estado acostumbrados a definirnos, a tratarnos, a relacionarnos con nosotros mismos. Entonces decimos, queremos experimentar plenitud basados en que nos definimos como quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos nuestros roles, el trabajo que hacemos, el rol que desempeñamos, madre, padre, hijo, hija, esposo, esposa. Nos definimos por nuestra personalidad, una persona extrovertida, introvertida, generosa, tímida, o juicioso, organizado. O nos estamos acostumbrados a definirnos a través de, ya sea de manera filosófica o teológica, dependiendo de la corriente que hemos dado por cierta. Y entonces con todo eso lo que hemos creado es como un ente, porque no podríamos llamarlo un ser, sino como un ente a través del cual filtramos nuestra realidad, a través de la cual vivimos nuestra realidad. Entonces es eso la forma, la verdad acerca de nosotros. No lo es. Es lo que hemos aprendido a dar por verdad, aprendido a dar como realidad. ¿Y por qué notarlo es importante? Si nosotros nos damos cuenta cuando hablamos con un niño pequeño, dos, tres años, cuatro años, antes de que el proceso de culturización se haya asentado, y uno le pregunta al niño, ¿quién eres? No va a saber cómo contestarlo, pero lo sabe intuitivamente. Vive la experiencia de saber su plenitud, de vivir la experiencia sin toda esa serie de limitaciones aprendidas. Entonces un niño empieza a definirse con base en lo que ha aprendido. ¿Quién eres? Ah, soy Pablo o soy María, ya porque lo ha aprendido. O yo soy un niño o yo soy una niña, algo ha aprendido. O yo puedo hacer esto, no puedo hacer esto, o esto lo debo hacer, o esto no lo debo hacer, lo que ha aprendido. No lo que innatamente estaba en su experiencia de explorar, de vivir, de simplemente entregarse a la vida así nomás. Entonces cuando nosotros volvemos a la conversación de claro, queremos lo mejor de la vida, pero no nos entendemos, ni siquiera entendemos de qué estamos hechos, ni siquiera entendemos lo esencial de nosotros, pero sí queremos dar lo mejor de nosotros, sí queremos crear una gran vida, pero ni siquiera entendemos lo fundamental que es qué es lo que somos. Y yo hago la diferenciación simplemente por propósitos de comunicación, la diferenciación entre el qué somos y quiénes somos. porque nos hemos acostumbrado a definirnos a través del quién y el quién que implica definiciones, conceptos, limitaciones. ¿Quién soy? Soy un ser de esto, y todo eso no viene de lo infinito que somos, eso viene cuando nos definimos así, viene de los conceptos aprendidos, de los conceptos de otros, de lo que hemos destilado culturalmente. Pero cuando nos vamos al qué, qué soy, vamos a una definición mucho más pura y por ende más poderosa y por ende mucho más real. ¿Qué somos? Somos unos seres que somos la expresión del todo en esta forma, en esta forma temporal. No podemos ser algo diferentes al todo y cuando me refiero al todo me refiero a esa fuerza creadora, a esa energía de vida, me refiero a aquello que no está limitado, que únicamente lo sentimos limitado o lo hemos reglamentado por nuestra parte intelectual, racional y por lo que hemos dado por cierto y hemos aprendido por siglos y siglos. Pero cuando volvemos a no, a que es algo infinito, es algo que no podemos ni siquiera definir porque cualquier definición lo limita y cualquier definición va a venir de lo personal del ser humano. Y cuando volvemos a notarlo como la fuerza de vida, como el origen, pero además como la materia prima de todo, yo no puedo, ni tú puedes, ni ningún ser humano puede ser diferente a ese todo expresado en este momento de esta forma. Por eso es que muchos hablan de la unidad, de lo que en inglés se conoce como el oneness, el ser uno con el todo, porque a nivel esencial, desde, y lo podemos ver hasta a nivel científico, desde lo que nos conforma cada célula de lo que somos, que no podemos ser algo diferente que átomos, electrones, protones, que no podemos ser algo diferente en esencia, que nos vemos diferentes porque hemos tomado una forma diferente, pero en esa medida yo no estoy separada ni de los otros, ni de todo lo que puedo ver, pero más aún, no puedo ser separada de esa fuerza creadora, de ese poder infinito, no puedo, es la materia prima de todo, yo soy eso, yo soy ese poder, fuerza, sabiduría universal, suprema, permanente en todo, yo soy eso porque no puedo venir de algo diferente, y ahí es cuando esa definición de qué soy cada vez es más más pequeña, más simple, pero cada vez me abre más opciones de exploración, más opciones de posibilidades ante la vida, es un recuerdo de que aquello que siento como limitante, de que aquello que siento que me ha tocado, que me ha dañado, que me ha afectado no viene más sino de una actividad mental, que es como funciona el ser humano, pero no es la verdad, es lo que verdaderamente somos, y ahí eso es una exploración realmente valiosa, una exploración sin reglas, porque cualquier regla, cualquier concepto, cualquier cosa que diga es que es así, es que no es así, es que viene de dónde, de lo conceptual, no de la infinidad, que es el misterio de la vida, pero que nos direcciona a notar que somos el todo y a la vez por eso somos uno con ese mismo todo, y ahí hay un gran, gran poder, hay una gran solidez, de ahí parte el notar nuestra naturaleza y nuestro bienestar como parte de expresión de ese ser que somos.